Bueno, antes de arrancar la noche queremos presentarles el entremés lo que viene a ser este gran evento de los Euroclásicos, los Eurohits y los Eurotops Señoras y señores, con el aplauso que se merecen esta noche una demostración de baile espectacular para disfrutar y combinar lo que es esta noche espectacular de los Euroclásicos Señoras y señores Los aplausos para Rosy Ramos Sigue la música, maestro A ver los aplausos, vamos ¿Dónde están los aplausos? Una demostración de baile que estamos viviendo esta noche, correos La fiebre de viernes por la noche, dale Carlos La fiebre de viernes por la noche Recordando la bella época de la música disco La fiebre de viernes por la noche, correos 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 ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? A ver los aplausos, vamos Una demostración de baile para una entrevista Antes de arrancar la noche de los Euroclásicos La fiebre de viernes por la noche, correos Los aplausos, qué bonito Los aplausos, qué bonito ¿Dónde están los aplausos? A ver los euromaniáticos, forever Los spinning way Eso, dale Carlitos Escuchen esto que se viene con todo ¿Dónde están los aplausos? Por Dios Constelación El poder de los clásicos Los aplausos ¿Dónde están los aplausos? Birds, where there's nothing But a slow-glowing dream That your fear seems to hide Deep inside your mind All alone I have cried Silent tears full of love In a world made of steel Me acompaña con las palmas A ver las palmas, vamos Eso Arriba, arriba, arriba Las palmas What I feel I feel to be there I can't have it But now I'm dancing for my life That your passion And baby That's the trick Antes de arrancar la noche De los euros Prepárense A ver las palmas Acobáñenme todos las palmas Vamos, las palmas que suenen Palmas maestro, palmas Arriba Arriba las palmas que suenen Eso Arriba, arriba, arriba Que manera de compartir esta noche De carnaval Por Dios Miren los aplausos What a feeling I can't believe it I can't have it I can't have it But now I'm dancing All my life Make your passion And make it happen With just all my life If you can dance Like you will die Que bueno Vamos, los aplausos Los aplausos Ahí está Rosy Ramón Y su pareja también Que la acompaña esta noche Bien Felicidades Una vueltita Una vuelta Una vuelta Una vuelta Una vuelta más Una vuelta más Rosy Una vuelta Una vuelta Una vuelta Eso ¿Dónde está la pareja? ¿Dónde está la pareja? Una vuelta más Los aplausos Que se merecen ellos Bien Felicidades Oye que bonito Bien Un aplauso Se merecen ellos Bien Este es el entremez Antes de arrancar La noche De los Euroclásicos Gracias Un abrazo grande También a la gente Que nos está viendo En estos instantes Para compartir Este gran evento De los carnavales 2022 Y ından 22 22 22 22 22 19 яла